bienvenidos nintenderos y nintenderas a una nueva edición de nintendo files comienza la semana y lo hacemos con nuestro habitual vídeo recogiendo las mejores ofertas disponibles en la shop por menos de 10 dólares o euros hoy con varios juegos de los menos habituales en estas rebajas junto a personajes más que conocidos como scott pilgrim el mismísimo rayman o el universo de the witcher como siempre espero sus propias recomendaciones en la caja de comentarios recuerdan que estas ofertas tienen fecha de caducidad por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publico un vídeo de este tipo siéntense relájense quédense hasta el final y comenzamos resulta llamativo que el argumento sea uno de los puntos fuertes de un metroidvania pero ese es el caso de iconoclast una bella aventura repleta de puzles y plataformas que además de ser tremendamente adictiva y divertidísima cuenta un emotivo relato sobre fe y determinación en el que se mezclan otros aspectos como la sexualidad o la religión acción y una trama elaborada junto a originales y épicos enfrentamientos contra jefes finales van de la mano en este imprescindible juego indie que se coronó por méritos propios como uno de los mejores títulos de 2018 hablar de rey magnífico es el caso de rey magnífico es el caso de rey magnífico de 2018 a estas alturas es hacerlo de un mito de los juegos de plataformas y esta entrega rey man legends para switch es la edición más completa de un título que ha triunfado todos los sistemas en los que se ha estrenado por supuesto incluye el modo multijugador para cuatro personas acompañado por torneos del modo con fútbol para el multijugador local junto a esos más de 100 niveles diferentes que desprenden una gran simpatía y destacan por su magnífico diseño a principios de 2018 2021 se produjo el restreno de scott pilgrim versus the wall el divertido yo contra el barrio que viese la luz por primera vez en 2013 y que vuelve con todos sus dlc nuevos personajes y modos de juego a pesar de haberlo completado no he tenido la oportunidad de grabar un vídeo de análisis aunque puedo adelantarles que el resultado es más que satisfactorio combates rápidos y fluidos magnífico apartado gráfico y sonoro junto a ese tremendo modo multijugador local y online que hace de este género algo tan especial si en el video de fútbol En casa, escuchas un sonido distinto de quién está grabando. No se atasque en algún desafío concreto. Su único defecto evidente es la ausencia de traducción al español, aunque los textos son cortos y simples. ¡Están justo detrás de nosotros! XCOM 2, secuela del juego de culto XCOM Enemy Unknown. Llegó a Switch con el contenido del original y cuatro packs de contenido descargable. Además, incluye XCOM 2 War of the Chosen, una expansión que cambia el juego de manera radical, incorporando algunos cambios en la campaña y ofreciendo nuevos personajes controlables, así como una nueva trama inédita y combates masivos contra los aliens. Eso sí, esta adaptación es francamente mejorable a nivel gráfico, con frecuentes ralentizaciones y bajadas de resolución, aunque mantiene intactos sus altos valores jugables. XCOM 2, 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 X Gone Home es descrito por muchos como una experiencia en lugar de un juego. En ella nos trasladamos a 1995 y encarnamos a un joven que llega a su casa en Portland después de varios meses de viaje por Europa, un tiempo durante el cual tu familia se ha mudado a este nuevo hogar. Al llegar te encuentras con que no hay nadie y que lo único que te recibe es una extraña nota pegada en la puerta principal, escrita por tu hermana, que te dice que se ha ido para no volver. No les cuento más y les animo a disfrutarlo de noche con unos buenos auriculares y en modo portátil. Me lo agradecerán. Enter the Gungeon, que es un dungeon crawler de esos con generación aleatoria de escenarios, montones de armas y aún más disparos en dirección a los protagonistas de la aventura. El protagonismo y la variabilidad llega de la mano del gran número de enemigos presentes, cada uno con su propio diseño y rutinas. Al menos no siempre tendremos que empezar desde el principio, tras irnos al otro barrio, ya que existe la posibilidad de iniciar partida tras haber superado una serie de mazmorras, por aquello de no tener que partir de cero siempre. Por supuesto, se incluye modo para dos jugadores de forma local en un título cuyo único defecto es que puede hacerse algo repetitivo con el paso del tiempo. Cuando se habla de un juego. juego de lego lo normal es que nos venga a la cabeza alguna de las numerosas aventuras cómicas que han protagonizado los personajes de este universo sin embargo lego builders journey es una propuesta totalmente diferente que apuesta por presentar al jugador numerosos rompecabezas en escenarios construidos por bloques de lego el objetivo será el de ir colocando piezas para llevar un personaje de un lado a otro teniendo que seguir en ocasiones las instrucciones que vayan apareciendo mientras que en otros momentos será necesario romper las reglas y sacar a relucir el lado creativo de cada uno throwbreaker the witcher tales es un rpg de corte clásico cuyo sistema de combate adota las reglas de went el juego de cartas de the witcher 3 pero lejos de limitarse a presentarnos el juego de cartas que ya conocíamos city project red ha optado por dar forma a una historia fascinante la verdadera reina del espectáculo que casi eclipsa a unas mecánicas que han sabido pulirse adecuadamente un título muy entretenido que ofrece como resultado una interesantísima experiencia que sirve para adentrarnos en el universo de el brujo desde otra perspectiva sin que con cual paul dan wildfire es un juego de sigilo en 2d en el que tenemos que utilizar las habilidades elementales de nuestro protagonista para crear incendios congelar las aguas o hacer que la tierra se mueva y así burlar a nuestros enemigos todo ello mientras rescatamos a los habitantes de nuestra aldea con un apartado gráfico pixel art muy llamativo el juego destaca por su excelente diseño de niveles lo caótico y divertidos de alguna de sus mecánicas su alta rejugabilidad y original sentido del humor y con esto vamos por terminado nuestro vídeo del día de hoy una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de nintendo switch esta vez por menos de 10 dólares o euros antes de terminar les recuerdo que si quieren ayudar al canal no olviden suscribirse darle a la campanita compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su ley y un comentario hasta la próxima